El capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 10, es un pasaje un poco extraño. Lo vamos a leer ahora. Quiero dar, por cierto, quiero dar gracias a... ¿Cómo se llama la que llevó la escuela dominical antes? Olga, Olga, ¿dónde está Olga? Olga, muchas gracias, de verdad. Tienes una pasión para llevar las clases muy tenaz. Me ha encantado, me ha impactado y adelante. Que se necesita más personas llevando la palabra clara y enseñando con la pasión que estás enseñando tú. Así que muy bien. Y gloria a Dios también porque te está usando. Filipenses, capítulo 10. Perdón, capítulo 3, versículo 10. Me estoy desviando aquí. Y la palabra del Señor dice así, en Reina Valera. Quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. La carta de Filipenses es una carta muy especial. Y para hablar de este pequeño trozo de versículo, no puedo hablar de él sin antes hablar un poco del contexto, de lo que está sucediendo aquí. Es una carta muy personal del apóstol Pablo. Va a ser una carta donde el apóstol Pablo lo va a escribir y va a decir cosas como que antes lo que tenía todo por ganancia, ahora es pérdida para él. Ahora es basura, lo desecha todo. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo, el que tuvo el encuentro camino a Damasco con Jesús yendo a perseguir a los cristianos. Y en aquel momento era Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y pasa eso, le pasa la ceguera, luego, bueno, ya conocéis un poco el testimonio del apóstol Pablo. Pablo generalmente en todas sus epístolas va a contar un poco acerca de su testimonio. Es la norma general que tiene el apóstol Pablo. Pero en esta epístola a los filipenses es un tacto personal. Parece ser que Pablo quiere dar a relucir o poner en conocimiento algunos detalles que le está guardando en su corazón. En todo momento. Es una carta, por eso que digo, muy íntima. Es prácticamente íntima como si fuera la de Filemón también, porque es a una persona, podríamos decirlo. En este caso es a una comunidad, pero es una carta íntima. Y los filipenses habían socorrido al apóstol Pablo en muchos momentos. Si estudiamos la carta con detenimiento, los filipenses en muchos momentos habían socorrido al apóstol, económica, en oración, en estar con él también, y habían estado con el apóstol Pablo. Y lo habían, de alguna manera, sostenido espiritualmente y en otros aspectos también. Es por eso que durante la carta existe un gozo de gratitud del apóstol Pablo hacia los filipenses. En todo momento es algo que también va a estar dirigido. Y si vemos la epístola de los filipenses, es una epístola a quien va dirigida, a gentiles. Ya vemos que el apóstol Pablo es el apóstol por excelencia hacia los gentiles. Es una carta no a judíos convertidos, sino a gentiles. Y viendo algunos matices, algunas cosas que nos señalan, y por lo que puede decir también algún comentarista, parece ser que Pablo cuando está escribiendo está en la cárcel, o está a punto ya de morir. Porque en todo momento habla de muerte. Si lo vemos en este versículo solo en el 10, está hablando también de muerte otra vez. Entonces parece que al apóstol Pablo ya le están llegando los últimos días. Por eso decimos que es presuncioso a todos. Es por eso que en el versículo 1, capítulo 21, él va a decir que para él vivir, ¿qué es? Cristo. Vivir es ganancia. Por eso es una carta íntima. Pero el versículo 10, como digo, vengo diciendo, deja algunos destellos, algunos detalles del corazón de Pablo que tiene hacia estos filipenses. Es algo muy íntimo. Y es por eso que quiero ir a la primera parte de este versículo 10. Donde dice, número uno, quiero conocerle más a él. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué pasa? ¿El apóstol Pablo no conocía al Señor? Recordar de quién estamos hablando. Estamos hablando del apóstol Pablo. Está escribiendo Biblia ya. Él ya tiene un ministerio, por así decirlo, reconocido. Tiene renombre. No es cualquier seminarista de tercero. Es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo que va a decir en esta primera parte del versículo 10, que es, yo quiero conocerle más a él. Y eso me hace pensar y me hace, me deja un poco en shock porque el término que usa griego en el original, cuando se refiere a conocer, no se refiere solamente a conocer, como, sí, conocí a Juan, o conocí a Cristian, o conocí a los jóvenes que conocí ayer, a muchos que ahora mismo no me acuerdo ni sus nombres, sino conocer de una forma íntima, a conocer en intimidad, en una relación muy estrecha. Pero Pablo se está dando cuenta de que el Señor no tiene límites, sino que es ilimitado. Que lo que había conocido del Señor no le basta, no es suficiente. Él tiene más sed y quiere conocer más del Maestro. Él quiere saber más de él. Quiere tener más relación íntima. Él quiere estar en lazos estrechos con él. Pero vamos a ver. Ahora, si tú tienes un encuentro, camino a Damasco, siendo un fariseo, de renombre también, un hombre ya educado, un hombre con mucho nivel, por así decirlo, tienes un encuentro con Jesús, te hace tirar del caballo, te ciega, te dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego pasa el proceso, ¿no? De la conversión, del bautismo y todo eso, con el apóstol Pablo. Yo me pregunto, ¿no le basta a Pablo una experiencia así? O sea, yo soy Pablo y quisiera una experiencia como esa, pero menos todavía. Y yo digo, Señor, te seguiré a donde tú me digas. Pero Pablo teniendo esa experiencia, se da cuenta de que no vale lo que ha conocido del Señor solamente. Hermanos, no nos podemos quedar con lo que hemos conocido del Señor. El Señor es ilimitado. El Señor no basta con lo que has conocido. Con lo de Él tienes que seguir conociéndole más. Porque no te va a faltar vida y seguramente eternidad también para seguir conociéndole. Porque no basta con aquello que conoces. No nos conformemos con aquello que conocemos del Señor. El Señor es una fuente de la cual siempre fluye. No es estanque, no está estancado. Siempre fluye. Por eso siempre habla de agua viva. Porque va corriendo, va corriendo, va corriendo. Y el apóstol Pablo sabe de esto. Sabe de lo que está hablando. Sabe que nuestro Dios no es alguien limitado, que simplemente llega a un conocimiento y ya se acabó todo. No, 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 no. Él sabe y por eso quiere conocerle mucho más a Él. De alguna manera, cuando leemos la palabra de Dios... ¿Cuántos usáis Reina Valera? ¿Cuántos usáis otra versión? La reina de las reinas, diría un profesor mío de la facultad. Siempre sale a relucir. ¿Sabéis? La palabra del Señor es un lenguaje. De alguna manera, el lenguaje es un elemento que fluye en la cultura. Vemos que el lenguaje generalmente es... ¿Qué pasa? Se va renovando, ¿no es así? No hablamos ahora, a lo mejor hace 50 años. Entonces, las cosas van, de alguna manera, renovándose y las palabras también van renovándose. Y es por eso que es muy importante conocer otras versiones de la palabra. Cuando quieres conocer a Dios, no te puedes conformar simplemente con la versión que has vivido toda la vida y vas a morir seguramente en esa vida. Tenemos que abrirnos en la palabra a conocer otras versiones. Inclusive, os animaría a estudiar, inclusive en el texto original, si es que podemos, si es que se pudiera dar el caso, es importante para poder conocer, de alguna manera, más la palabra del Señor. Y la Reina Valera es una Biblia. Yo uso Reina Valera. Y Reina Valera es una Biblia. Vamos, muy buena, muy buena. ¿Sabéis que los que escribieron Reina Valera son dos monjes sevillanos? Cipriano de Valera y Casero de Reina, ¿no? Y solamente por tener ese nombre deberíamos dudar de ellos ya, pero bueno, yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí. Pero no nos conformemos con lo que tenemos, la versión, no tenemos que conformarnos con la versión a lo mejor que tenemos, tenemos que seguir, a lo mejor un diccionario, a lo mejor palabras que muchas veces ni entendemos. Yo cuando recién entré, cuando recién me convertí, hice mi primer discipulado, me acuerdo, palabras tan raras, coscupiscencia. Yo digo, madre mía, ¿pero qué serán esas cosas? Pero bueno, el Señor, gracias a Dios, pues pudimos estudiar más y saber. Es por eso que no nos podemos conformar con lo que tenemos, con la palabra del Señor. La Biblia no es un libro de historia hebrea, y eso lo sabemos todos. La Biblia, ¿qué es? Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es la palabra perfecta de nuestro Señor hacia nosotros. Inspirada a hombres. Tengo un profesor que diría en todo caso que muchas veces hablamos de autores de la Biblia. Y él dice, el autor es uno solo, los demás son escritores. Y eso es realmente en lo que creemos. Número uno, lo quiero conocer más. Número dos, el versículo, él dice, y el poder de su resurrección y participar. El poder de su resurrección. Pablo está hablando de experimentar algo, de alguna manera. Pablo está hablando de experimentar aquella resurrección que Cristo había tenido. Y muchas veces también nos conformamos con experiencias que hemos tenido en el pasado. Nos conformamos con experiencias que a lo mejor Dios me habló en un momento puntual, nos conformamos con experiencias que a lo mejor en un lugar dado, con una persona dada, con un pastor, con un hombre del Señor, pues que me dio. Y muchas veces nos conformamos y nos cubrimos y es como si ahí nos quedamos. Cuando el abanico es enorme. Cuando no nos conformamos simplemente con aquella experiencia que tienes del Señor. Tenemos que luchar y vivir por esas experiencias que el Señor. Porque nuestro Dios, como en el primer, es ilimitado. En las experiencias pasan. ¿Cómo conformarnos con aquella? Imaginaros que el apóstol Pablo se hubiera conformado con esa experiencia que tenía camino a Damasco. No hubiera contado lo de la cárcel, no hubiera pasado cuando lo tiraron de un alcantilado, no hubiera pasado cuando lo metieron preso, cuando se hubiera conformado simplemente con, ah, no, yo ya caí, fui ciego, pum, me quedé aquí y ya está. No hago más nada. No. Es vivir el Evangelio. Es poder vivir a Jesucristo resucitado realmente. Se trata de eso. Se trata de poder vivir al Cristo resucitado. Es por eso que no son experiencias que nos han pasado en el pasado, sino que tenemos que renovar eso. Y la verdad, Dios es precioso y misericordioso, que nos hace vivir en el camino a experiencias. ¿Has pasado por el fuego alguna vez? ¿Has pasado a lo mejor por una situación difícil? Créeme que es una experiencia donde el Señor te está enseñando algo. Donde algo hay que sacar. Porque como dirían romanos, todo para nosotros es para bien. Es para bien. Y es una experiencia que muchas veces tenemos que vivir. Y cuando Dios te habla, y yo quiero hacer una pregunta, no es para que me digáis, pero es para que pensemos. ¿Dios nos habla? ¿Amén o no? Bueno, si ahora contestarme. ¿Dios nos habla o no? ¿Cómo te habla el Señor? A través de su palabra. Tenemos dos formas. Uno, a través de su palabra. Número dos, en oración. En oración. Pero muchas veces, mira, me ha tocado estar en el lugar, o ver iglesias, o ver momentos en los cuales, pues, muchas veces se ora, y se reclama, y de alguna manera hasta se declara, y cosas así, que de alguna manera se piensa, o se cree, que muchas veces nuestra oración condiciona la voluntad de Dios. Es decir, nuestra oración tiene que cambiar aquello que Dios tiene en su voluntad ya. Pero es todo lo contrario, es todo al revés. Somos nosotros los que tenemos que cambiar la voluntad del Señor. No vamos a cambiar nosotros la voluntad del Señor. Sino todo lo contrario, es Dios que a través de su obra, a través de su palabra, a través de aquello que nos quiere revelar, va a moldear nuestro carácter, va a moldear nuestra forma de ver las cosas. Cuando yo en Madrid, junto con Dávila, estamos a cargo del Ministerio de Jóvenes en nuestra iglesia. Y muchas veces los jóvenes, cuando recién empiezan, o recién vienen a los caminos del Señor, tú escuchas sus oraciones y dices, madre mía, madre mía, porque muchas veces tenemos la costumbre de orar en parejas, ¿no? Y yo me pregunto, muchas veces ellos quieren que, de alguna manera, que Dios, aquellos sueños que ellos tienen, inclusive que son para Dios, de cara al Señor. Muchas veces ellos anhelan un ministerio, anhelan hacer cosas que no está mal, evidentemente, no es malo, todo lo contrario, está muy bien. Pero muchas veces en medio de sus sueños, pues, se inventan hasta personajes, que muchas veces, pues, deja mucho que desear, de verdad, creo con respecto a los sueños, todos hemos tenido sueños tontos alguna vez, porque si yo no se hubiera cumplido las oraciones que yo tuve, como decía antes María Victoria, ¿no? Si hubiera cumplido las oraciones que yo tuve, por ejemplo, pero nos pasa, pero nos pasa, pero no se trata de eso, se trata de ser cambiados nosotros hacia la voluntad que Él tiene y su voluntad, lo mejor de todo, es que es perfecta y es buena, porque pensamientos de bien tiene para nosotros y no de mal y es buena, es buena y es perfecta. Número tres, la palabra del Señor dice en el versículo 10, es participar de sus padecimientos a la carne. Es curioso, es curioso. Si pensamos un momento detalladamente, culturas, en la historia de la humanidad, un ser divino, un personaje supremo que representa adoración, ¿no es cierto? Vemos, pues, en los mesopotamios, en los aztecas, en los incas, en diferentes culturas, personajes o hombres de alguna manera que son merecedores de adoración, ¿no? Y siempre pasa lo mismo en todas, en todas las civilizaciones. Se trata del hombre yendo en busca del ser divino, rindiéndole honor, ofrenda o lo que sea. Pero en el cristianismo es diferente. Se trata de Dios haciéndose hombre y yendo a tu encuentro. Yendo a tu encuentro y a mi encuentro. ¿Cómo conformarme con conocer a aquellos solamente de Dios? ¿Cómo conformarme con aquella experiencia que tuve en el pasado solamente con el Señor? ¿Cómo conformarnos con aquellas cosas? Hermanos, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres realmente que usted hable? Acá está su palabra. Vamos a estudiar. Es por eso que me encanta como llevó Olga a la escuela dominical porque nos habla de cosas que pues vienen a la palabra y las palabras pues es viva y eficaz y nos habla y nos habla a los corazones y nos habla y la verdad que eso es precioso. Una consecuencia de conocer la palabra del Señor, de amar la palabra del Señor ¿cuál es? Es amar también al prójimo ¿o no? Es amar al prójimo y Pablo se está dando cuenta de esto perfectamente que tenemos que amar al prójimo porque es justamente lo que Jesús nos dejó antes de irse. Número uno, el primer mandamiento que dejó de los diez que resumió en dos amarás a Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas tal, tal y el segundo es semejante a este que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego el apóstol Juan en las cartas va a decir en todo momento ¿no? Somos hipócritas o somos hipócritas si decimos aquí amar a Dios cantarle a Dios alabar a Dios ofrendar a Dios pero tenemos algo en contra de nuestro hermano. Es incoherente no tiene pies ni cabeza está cojo está cojo es por eso que que tenemos que una consecuencia de conocer la palabra de Dios es amar las cosas de Dios y Dios ama al prójimo Dios ama la naturaleza Dios ama este mundo de alguna manera entenderme mundo como humanidad Dios ama este mundo tenemos que amar tenemos que cuidar las cosas tenemos que ir al encuentro a lo mejor con un hermano que tú sabes que está en necesidad que está en un problema en un momento de aflicción pues a lo mejor darle una palabra de ánimo a lo mejor dile oye estoy contigo pues vamos a orar juntos vamos a buscar del Señor a lo mejor no tienes ni idea de qué decirle pues piden al Señor en su sabiduría que te enseñe cómo ir a en ese momento y tener ese encuentro adecuado con con un hermano que está teniendo un problema difícil suena raro ¿no? cuando dice en el versículo 10 suena raro cuando dice en el versículo 10 y participar de sus padecimientos padecimientos ¿qué son? sufrimientos o sea Pablo me está diciendo que quiere sufrir no quiere ser partícipe de los padecimientos hasta hacer llegar en su muerte ¿qué me está diciendo Pablo? ¿Pablo quiere sufrir? ¿habéis escuchado alguna vez para eso ¿sí? es parte de la vida de un creyente el sufrimiento es parte de la vida de un creyente porque fue parte de la vida de Cristo también pero la recompensa es buena pero no es un sufrimiento masoquista no, no, no es un sufrimiento de alguna manera que nos va forjando el carácter es un sufrimiento en el cual pues vamos peleando y vamos ganando batallas y no vamos ganando batallas por nuestras fuerzas y ¿sabes qué me hace recordar al sufrimiento? ¿recordáis? en Mateo Mateo 25 cuando el Señor dice en aquel día de las ovejas de los cabritos y les preguntaré tuve hambre y no me diste bebida estuve desnudo y no me diste vestido estuve en la cárcel no me visitaste estuve enfermo y no me acogiste y van a una serie de sentencias ¿no es cierto? ¿y qué me está queriendo decir el Señor con todo esto? ¿el sufrimiento del hombre o no? lo que me dice el Señor es que Jesús está presente en el sufrimiento de sus hijos Jesús está presente en el dolor de la gente Él no está ausente Él está presente en el dolor yo no sé si alguna vez te has experimentado un sufrimiento o ahora mismo padeciendo alguna situación incómoda alguna situación de dolor pero yo hoy quiero decirte que para Jesús eso no es indiferencia Jesús está presente y sabe por lo que estás clamando y conoce el dolor que te está causando pero ¿sabes una cosa? nos quiere enseñar algo nos quiere mostrar algo sino decírselo al apóstol Pablo por todo lo que tuvo que pasar decírselo a los profetas por todo lo que tuvo que pasar a Jeremías que diciendo él yo no quiero yo no hablaré más de él ni me acordaré más de él pero sentía un fuego no me dejaba y yo tenía que sacarlo yo tenía que decirlo y anunciarlo a todos lados y se trata de mi Dios se trata de mi Dios a pesar de estar a lo mejor en un foso con barro a lo mejor de estar azotado a lo mejor al estar pues pasando hambre y una necesidad impresionante pero yo me acordaré de mi Dios porque él es mi Redentor qué bueno es nuestro Dios ¿sabéis? tengo tengo un testimonio siempre que me pasó hace de cara a hace un mes o dos meses creo que me pasó nosotros vivimos al sur de Madrid estamos 30 kilómetros más o menos de Madrid centro y mi hermana me dejó una vez una perrita que ella tiene y bueno nos la dejó para que la cuidé hacemos y tal durante un tiempo y bueno todas las noches yo la tenía que sacar a pasear para que ya sabes qué haga y tal y esas cosas en eso que vamos que voy caminando hay un parque gran llanamente grande fuera de mi casa y estoy pasando la perra era de noche era ya creo que las 9 más o menos así era un domingo y de repente la perra se va por ahí y yo voy tras de ella y sigue por ahí y de repente empieza a rasguñar en un banco y en un banco había un bulto enorme con mantas que cubrían todo ese bulto y la perra empieza a rasguñar y de repente un hombre y era un hombre que estaba durmiendo en la calle que lo estaba pasando mal yo me acerqué en ese momento yo con cuidado porque dije no vaya a pasar algo voy a enfadar no me voy a pegar no pase algo raro entonces me acerqué y él estaba todo cubierto recuerdo todo cubierto estaba estaba muy mal muy sucio olía fuerte olía mal y él estaba tapado no le pude no le podía ver la cara estaba tapado solo le veía la boca él era de Senegal y bueno le pregunté si necesitaba algo le pregunté si podía hacer algo por él él me dijo que no quería nada que le dejara en paz él me dijo que de alguna manera le había pasado lo había estado pasando fatal todo este tiempo había venido aquí y se paraba en las puertas de los supermercados a pedir algo de dinero y se le notaba cuando hablaba con una tristeza en el corazón se le notaba cuando él hablaba y decía las cosas pues con mucho dolor pero en eso algo que me pasó y algo que no lo puedo sacar de mi mente es que cuando él estaba tapado y en toda esa tapadera que puede salir él levanta la capucha que tenía y le pude ver los ojos y en los ojos yo pude ver a Jesús yo pude ver a Jesús Jesús está presente en el dolor de la gente Dios no es indiferente ante el dolor de sus hijos luego le pregunté ¿cómo te llamas? él se llama Viernes luego nos hemos hecho amigos ya aunque ahora me trata con menos desprecio nos hemos hecho amigos cuando charlamos es muy reacio quiere estar donde está y bueno tampoco le podemos obligar pero ¿sabes una cosa? en los ojos de Viernes en los ojos de Viernes yo pude ver a Jesús yo pude ver a Jesús y es justamente lo que habla el Evangelio lo que habla no lo hiciste con uno de estos mis pequeños no lo hiciste conmigo Jesús no es indiferente Jesús está presente en el dolor de la gente ¿cómo conformarnos con las experiencias que hemos pasado? cuando nuestro Señor es ilimitado no podemos conformarnos con aquellas cosas que hemos de alguna manera vivido Jesús está presente en el dolor de sus hijos y para terminar hermanos voy a terminar y no sé si Victoria me puede con lo que habíamos preparado para ahora mirar Pablo cuando dice que quiere ser semejante a él en su muerte me recuerda mucho a la oración de que hace Juan el Bautista cuando él dice que él quiere menguar para que Cristo crezca ¿recordáis? luego Olga lo dijo en Galatas 2.20 cuando Pablo el mismo escritor es Pablo y Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí es porque nosotros tenemos que morir Pablo está hablando de muerte pero no está hablando de muerte física y que se acabó todo no, no, no él está hablando de muerte pero morir a la carne ¿para qué? para que él pueda crecer para que Cristo pueda vivir realmente en nosotros Pablo en todas sus epístolas va a decir que él quiere morir pero no lo malentendamos no se trata de morir a una muerte física porque para él es morir de ganancia él está hablando de morir a la carne ¿sabes? he venido desde Madrid casi 700 kilómetros para decirte número uno que tienes que conocer más a tu Señor que no te conformes con aquello que has conocido ni con las experiencias que has podido vivir número dos que él está presente en el dolor que él no es ausente en todo eso él está presente en el dolor y número tres que tenemos que morir para conocerle más para que él crezca más en nuestras vidas y morir a la carne generalmente cuando cuando se termina una predicación los predicadores dicen ¿cuántos quieren acertar? ¿cuántos quieren recibir algo? ¿cuántos quieren que oremos? pero Jesús cambia todo Jesús cambia todo y Jesús no pregunta ¿cuántos? no se trata de cantidad ¿se trata de quién? porque nos conoce porque te conoce ¿se trata de quién? porque aquel momento cuando él estaba con la multitud y él dijo y salió poder de él dijo ¿quién me ha tocado? ¿quién me ha tocado? porque te conoce por tu nombre y sabe a lo mejor lo que lleva sabe lo que está pasando la pregunta es ¿hay alguien aquí que quiere morir que quiere morir a la carne? ¿hay alguien aquí que quiere morir a la carne hoy? para que él crezca para que él pueda vivir ¿sabes? no vamos a ser dignos nunca y lo tengo comprobado pero él nos hace dignos bendita gracia bendita misericordia bendita cruz bendito Jesús que él sea glorificado en nuestras vidas que solamente él sea exaltado porque él es digno de honra y de gloria solo él y te conoce lo más increíble lo más fantástico es que te conoce iglesia de roces o de rosas tenemos que morir a la carne para que él crezca vamos a terminar orando y mientras que escuchas la alabanza yo te quiero pedir que inclines tu cabeza hacia ahí donde estás y pongas delante del Señor aquello que no te deja morir a la carne a lo mejor no sé si es un hábito no sé si es el mejor que tienes que cambiar no sé si es el dolor a lo mejor saber más allá de las cosas o el sufrimiento es indiferente ante esas cosas Jesús está presente en todo eso y te conoce y te ha conocido desde antes de la fundación del mundo solo con un propósito para decirte que te amo te amo te amo cuando cuando ni siquiera me buscas te amo ni siquiera cuando estás orando te amo aún en esos momentos en los cuales de tu boca puede salir cualquier cosa menos alabanza a mí te amo aún en esos momentos en los cuales tu mente está en otro lado te amo en ese hábito impuro sucio donde muchas veces caes yo aún te sigo amando dice el Señor y nos ama con un amor eterno que solamente viene de Él querido Dios a ti sea la honra y la gloria a ti solamente a ti Señor te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús no 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 CC por Antarctica Films Argentina